Un conjunto de reflexiones que me da mucho gusto tener la oportunidad de hablar con Natascha Uren, internacionalista. ¿Cómo estás, Natascha? Un gusto saludarte, Javier. Por aquí andamos. ¿Y qué tal este...? El desorden y el caos, ¿no? Un poco, después de no esperarlo tan caótico, pero sí lo fue. A ver, yo te diría, vamos como a hacer tres o cuatro asuntos que te planteo. Primero, si tuvieras un periódico, ¿cómo lo titularías mañana a las ocho columnas del debate con dos o tres palabras? Yo creo que el headline sería desorden y caos ante un show televisivo. No hay más. No hay más. No hay más. No hubo políticas claras. A ver, Natascha, ¿y luego en el cintillo qué pondrías? ¿Ligera ventaja para Trump? ¿Ligera ventaja para Biden? ¿Empate horroroso? ¿O qué sería, como el del Cruz Azul, América? Yo creo que sí sería un Cruz Azul, América, la verdad. Y eso que no soy futbolista, ¿eh, Javier? La verdad es que creo que había una expectativa que Trump iba a ganar este debate y no sucedió así. La verdad, creo que se van a mantener bastante estables las encuestas como las estamos viendo, lo cual sí es sobrepredecivo. Yo sí te puedo decir que no me esperaba ver a un Biden. No hubo una sola política pública bien planteada, bien propuesta, todo era ruido. Uno no entendía quién hablaba, quién no hablaba. De repente el moderador, bueno, un desastre porque nunca supo dónde y cuándo frenar. Y finalmente, bueno, pues es muy interesante ver a dos hombres mayores, blancos, y que ambos buscando el poder más importante del mundo, ¿no? Y sin embargo, uno esperaría que hubiera una discusión más a profundidad y no la vimos, ¿no? Eso creo que es muy importante resaltar, ¿no? A pesar de que estamos entrando al siglo XXI, pues aquí hubo un rezago como si nos hubiéramos ido a los años 20s, ¿no? No sé si tú lo sentiste así, Javier, un poco. Sí, bueno, yo vi una parte y la otra estábamos ya acá en el noticiario, en el análisis político. A ver, Natalia, déjame plantearte otro asunto. Este, ¿qué, qué, digamos, en este caos, en este desorden, el tema fue la metodología del debate tendría que ser de otra manera o cómo le van a hacer en el siguiente si seguimos en este desorden y caos? A ver, yo creo que esa es la apuesta justamente de Trump, porque sabe que su gobierno no ha entregado los resultados necesarios, entonces a él sí le conviene estar creando este ruido alrededor de, porque justamente viene una decisión muy importante. Muchas de las boletas van a ser recibidas por correo y al ser recibidas por correo no va a dar el tiempo de contarlos, ¿no? De hecho, su cierre fue muy interesante, ¿no? O sea, su cierre hace unos días vimos justamente que Sky News, Altia Syria, empezaron a hablar de estos grupos de supremacía blanca en las calles, ¿no? Y veíamos como escenas, inclusive en Cleveland y en distintos lugares, que nos generan ruido de milicias que nos preocupan, ¿no? Y el cierre del mensaje de Trump fue muy claro, ¿no? O sea, cuando les pregunto al moderador si van a sacar a su gente a la calle, ¿no? Y lo que él sigue insistiendo es como no dando mucha respuesta a esto, pero sí un llamado a decir, puede haber mucho fraude en esta elección. No lo sabremos, ¿no? Lo cual, pues, pone en juicio a las instituciones, lo cual, siendo objetivos, pues deberíamos decir, pues estas son también parte de tus instituciones, ¿no? Tú ya tuviste cuatro años para gobernarlas, pero sabe muy bien jugar con ese ruido. Yo creo que va a seguir haciendo mucho ruido en los siguientes debates, por lo mismo que no tiene resultados que dar. Y creo que Biden está jugando un juego bastante centrado, que es apelando a las emociones, ¿no? O sea, él sabe que trae todo el movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Este, Tifantopolis, Abolish Eyes, aunque le tuvieron mucho miedo, ¿no? Eso fue muy interesante ver a Biden, le tuvo miedo de entrarle al tema de las policías, le tocó en lo emocional al tema de los impuestos. Ahí creo que Trump fue un golpe durísimo, ¿no? No tiene respuestas para dar. Sí. Y creo que así nos la van a traer, así nos la va a traer Trump. Ahora será muy interesante ver los próximos moderadores, cómo llevan a cabo los debates. Yo creo que se aprendió mucho de este debate. Creo que tal vez se va a tener que jugar el juego de silenciar los micrófonos, no lo sabemos, porque así no han sido los debates anteriores, pero creo que no va a dejar mucho espacio Trump a otra forma de debatir. A ver, Natasha, viendo y habiendo visto otros debates, habiendo incluso estado ahí en ellos, te pregunto, Natasha, ¿qué presumes que esa muy volátil opinión pública estadounidense estará pensando ahorita después de ver el debate? Hoy me daban un dato, que uno de los debates Clinton-Trump alcanzó los 84 millones de personas. Lo que podríamos hablar sería que uno de estos, supongo, por el momento que se está viviendo, podría tener muchísimo más audiencia en la Unión Americana. A ver, esta parte, ¿cómo la ves, Natasha? Yo creo que sí. Creo que una de las cosas más importantes van a ser las réplicas, que van a venir en los días siguientes, porque también, a diferencia de los debates anteriores, la gente salía, recordemos que hay 22 millones de personas desempleadas hoy en casa, que están googleando, que están buscando información, que están buscando trabajo, que están desesperados, que están aburridos. Entonces, yo creo que vamos a ver réplicas de este debate. Hoy se estimaba que había 80 millones a nivel mundial viendo este debate. Yo creo que fueron muchos más. Pero sí creo que en los Estados Unidos va a haber mucho más gente en los siguientes días replicando y tomando decisiones. Creo que no les va a cambiar mucho la decisión. Creo que no se va a mover mucho la balanza ni hacia un lado ni hacia el otro. Esos 7 puntos, 8 puntos de distancia entre Biden y Trump, creo que se van a mantener, lo cual va a poner muy, muy nervioso al presidente Trump. Va a presionar más en la elección de la Suprema Corte. Eso es lo que creo que vamos a ver. Vamos a ver qué van a tratar. Que desde la presidencia, desde la Casa Blanca, se va a tratar de meter ruido hacia otro lado para no tener réplica del debate. Y creo que Biden le va a sacar jugo a los mejores momentos, que son los soundbites, que finalmente, con este micro-targeting que él trae en su campaña, va a saber muy bien cómo lanzarlos a sus audiencias. A ver, Natasha, un tema sensible e importante que estuvo rondando todo el tiempo, que es el del coronavirus. ¿Qué crees que ahí acabó medio pasando? Porque incluso me dio la impresión de que, ahora sí que viendo desde donde estoy, asomándome a ratos, me da la impresión de que fue bastante sarcástico, irónico Trump con el tema del cubrebocas en relación a Biden, ¿no? ¿O fue, o lo soñé? No, totalmente. Sacó su cubrebocas, ¿no? Siendo el que nunca cargaba su cubrebocas, así como nuestro señor presidente comprenderá, ¿no? Lo sacó, ¿no? Así como, tal cual fue de, yo claro que cargó un cubrebocas, ¿no? Y yo soy responsable. Mira, aquí a todos les hicimos pruebas del COVID. Cuando yo hago mis meetings llenos, yo sé que la gente no tiene coronavirus y nadie va a tus meetings. O sea, fue muy irónico con el tema. Sí, ah, bueno. Sí, yo también lo sentí, pero creo que también finalmente es algo que no le pega, o sea, o por lo menos su base, lo que quiere es ya salir del confinamiento. Y creo que ese tema sí lo manejó muy bien Trump, ¿no? Diciendo, Biden, no quieren que desalegamos el confinamiento, tu economía. Y la verdad es que la gente sabemos que ya está desesperada, ya está preocupada, hay desempleo, no hay posibilidades. Y creo que ahí sí la supo manejar Trump, pero también, este, pues, bueno, Biden se sostuvo, le habla a un cierto perfil de votante, ¿no? Un votante también que ha perdido familia a causa del coronavirus, ¿no? Y creo que eso fue lo que yo vi que resaltó mucho en el debate. Biden supo tocar las fibras emocionales, ¿no? Habló de las drogas con su hijo, del problema de drogas, pero también que fue un militar que le entregó a los Estados Unidos, que creo que ese es un discurso que sabemos que le llega a los norteamericanos. Habló, ¿no? Les habló cuando, el único minuto, 30 segundos que no lo interrumpió Trump, les dijo que lamentaba que habían perdido familias y que si las cosas seguían como las estaba manejando el presidente, van a perder 200 mil personas más, ¿no? Y creo que eso sí metió incertidumbre cuando se trató de coronavirus. A ver, cerrando, Natasha, ¿todavía no entramos en acción, ¿verdad? México todavía no entra en nuestras fronteras ni nuestro amigo presidente. Pues aún no, pero bueno, ahí hubieron ya un par de spots, ¿no? Chiquitos. Sí. Pero creo que seguramente hubo ahí una negociación bastante delicada de qué se va a poder y cuándo se va a poder transmitir los temas. Creo que eso es lo que sucedió desde nuestra, desde nuestra honorable Cancillería. Creo que supieron manejarlo, esperemos que hayan sabido manejarlo, ¿no? Y entonces, porque sí me sorprendería si supiéramos de mayores temas con el presidente en las próximas semanas, con el presidente mexicano. Sí. Pero bueno, you never know, como dicen en inglés, ¿no? Todo puede pasar. A ver, Natasha, por último, no te presiono, te lo juro, como para que nos digas si, digamos, te diría en pocas palabras lo mejor y lo peor de cada uno. Para ti, ¿qué fue lo mejor de Trump? Lo mejor de Trump creo que supo generar el caos, que no permitió poner atención a Biden, ¿no? Que logró hacer que se volviera un debate tedioso, que entonces se volviera inclusive aburrido para el espectador, ¿no? Y con estas interrupciones, creo que ahí ganó, realmente. ¿Lo peor? Lo peor de Trump. De Trump, híjole, es que creo que la lista es grande y no vayan a decir que soy partidista y que no tengo... Pero a ver, distingue lo que te brincó cuando lo estabas viendo, que estabas en tu silla viendo el debate y te echaste para atrás y dijiste no marches. ¿Sabes qué me brincó? Que no pudo defender a Amy Barrett como esperaba yo que la defendiera. Su nominación a la Suprema Corte que tiene que quedar resuelta en los próximos días me dejó sorprendida que no tuvo los elementos suficientes para defender el por qué ella está en esa posición, ¿no? Eso me pareció lo peor porque está mucho en juego y es algo que a él le interesa. Sí, a ver. Y de Biden... ¿Lo mejor de Biden? Lo mejor de Biden fue lo emocional. Eso creo que el saber apelar a las emociones cuando se permitió escuchar, creo que nos quedó a deber en el tema de la policía. Creo que no tuvo respuestas en qué se debe de hacer con la policía. Si Defund the Police Abolish Eyes creo que ahí se quedó corto, ¿no? No tiene propuestas de política pública claramente en estos temas. Bueno, en ninguno porque no presentó políticas públicas, ¿no? No presentaron planes reales. Ahí nos quedó a deber también. ¿Y lo peor de Biden es eso? Dices. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tenía que dar una respuesta pero le tienen miedo. Creo que tiene mucho miedo a tocar el tema de las policías porque sí es echarte a una parte del electorado en contra a pesar de que ganas a otro y porque el cochinero cae ahí adentro que es donde está sufriendo el sistema americano. Oye, el tema racial es que iba de la mano, ¿no? O sea, creo que el tema racial va muy de la mano con lo que sucede con las policías y por eso creo que la gente sí estaba esperando, ¿no? Y ahí la verdad es que cuando se prestó el momento del tema racial Trump habló un poco del Ku Klux Klan, ¿no? Que es llamarle a sus white supremacists, ¿no? La supremacía blanca y Biden habló de este gran movimiento de Black Lives Matter, ¿no? Entonces, creo que no dejaron ahí ni siquiera un espacio para decir me sorprendieron, me propusieron. Yo me esperaba, pero bueno, eso es mi deseo como mexicana y que trabaja con las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. Me hubiera encantado escuchar el tema latino, ¿no? Nunca, ni una sola vez escuché decir los latinos. Sí, cierto. Y el votante latino es mucho más grande que el votante negro, ¿eh? Sí. Pero, saben organizarse mejor, han sabido tener mejor los medios y no nos vimos presentes, lo cual, pues, creo que nos quedó a deber como mexicanos y como, o sea, tenemos a 12 millones allá, ¿no? Sí, sí, sí. De primera generación y casi 30 y nadie habló de nosotros, ¿no? Ni mexicanos ni latinos. Claro, que además van a votar. Los grandes ausentes. Además van a votar. Claro, claro, pero no nos ven porque no estamos organizados, ¿no? Bueno, oye, a ver, mañana en la mañana, señor presidente López Obrador, díganos, vio usted el debate, ¿qué supones que va a decir? Son temas de política exterior. No tengo opinión. ¿Se o me equivoco? No, o sea, no, no, te lo juro, si dice, si dice eso, mañana repetimos al inicio del noticiario lo que acabas de decir, no más faltaba. Bueno. Gracias, Natasha, muy buenas noches. Gracias, Javier, buenas noches a ti a tu auditorio. Gracias. 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 Gracias.